De otro plano me buscaba Y el libro tenía un leer en las manos Y mucho oro colgando No sé ni dónde estaba Pero me llegaron todas sus plegarias Todas sus plegarias Todas sus plegarias Me mostró cuando era muy chico y a los cuarenta Escapando de él me metí en una morgue Ni sé qué año era En una vida Tuve hasta el pelo rubio Me dijo que él le meta todo el día en el estudio Que ella sabe que mi destino fue muy turbio Me dijo que el tiempo de las manos No, no estaba bendiciendo a diluvios A diluvios A diluvios A diluvios No estándar